Dani Segura para MMA Junkie, hablemos MMA aquí con la ex campeona de UFC, Jessica Andrash, que regresa este sábado en UFC Nashville contra Tatiana Suárez. Primero que todo, Jessica, bienvenida de vuelta a Hablemos MMA, tu lugar donde puedes practicar tu español. ¿Cómo estás? Estoy bien, estoy muy bien, muy contenta de estar peleando acá con Tatiana, más una pelea este año, entonces estoy muy contenta. Muchas gracias por estar acá hablando con usted. Oye, ¿esta es tu cuarta pelea, si no estoy mal, este año? Sí, la cuarta. Bien activa, bien activa. ¿Qué tal? ¿Cómo se siente el cuerpo? Porque son cortes de peso, son entrenamientos. ¿Cómo te sientes? Ah, estoy bien porque como ese año estoy peleando bastante, entonces mi cuerpo continúa muy activo y esto es muy bueno. Entonces no, no tuve mucho tiempo para ficar de mollo, ficar sin entrenar, entonces está siendo muy bueno. Estoy muy tranquila, muy bien para esta pelea. Super. ¿Te gusta estar activa? O sea, ¿te ha gustado este ritmo? Sí, me gusta porque cuando comencé a pelear, hablaba para todas las personas que quería siempre estar activa, quería siempre ser una peleadora que UFC pueda contar, puede hablar conmigo. Conmigo, Jessica, ¿está buena para pelear? Sí, estamos. Creo que tal vez hasta el final de año paso más una y ahí son cinco peleas. Vamos a bater más un récord de peleas, cinco en un año. Sí, sí, bastante. Oye, y esta es tu segunda pelea consecutiva en 115 libras, strawweight, el peso paja. ¿Te vas a quedar en esta categoría o así simplemente se dieron las cosas y vas a seguir en ambas 125 y 115? Ah, ahorita quiero, quiero estar en esta categoría porque fue, fue en esta que me torné campeona, entonces creo que estar en esta categoría para mí es muy bueno. Estoy más fuerte, estoy mejor, pelear en categoría, sí, más también soy muy buena, más quiero estar en una categoría, eso porque cuando estoy en duas, nunca estoy muy bien rankeada en UFC. Sí, sí, siempre quinto, cuarto o ochavo, entonces si estoy apenas en una, creo que voy volver a primera, nuevamente en una categoría y después que pelear por el cinto, ahí sí quiero hacer una pelea más por el 5-7 y poder pelear y me tornar campeón de dos categorías también. Sí, 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 100%, es difícil ser rankeada en una categoría, aún más dos, ¿no? Y mantener eso es complicado. Entonces 115 es tu categoría ideal donde tu cuerpo se siente mejor y sientes que es tu potencial más grande es en 115. Sí, 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 porque cuando estoy peleando en 115 libras, peleo con unas chicas que son de la misma estatura, tamaño, a veces tenemos como Tatiana que es mayor, tiene una envergadura mayor, más es muy tranquilo, muy tranquilo, porque como la pelea en 135 también, estoy muy habituada a todo esto. Entonces está muy, muy bueno. Es mi categoría esta. Sí, y bueno, esta pelea es un poco de corto aviso, ¿no? Tuviste como unas cuatro semanas, creo, de preparación. Virna Yandirova estaba supuesta a pelear con Tatiana. Sale el combate y tú tomas esta pelea. Háblanos un poquito de cómo se dio eso. Tú levantaste la mano o UFC te llamó a ti. ¿Cómo se dio esta pelea con Tatiana? La verdad, esta pelea, cuando fiquei sabiendo, faltaba un mes, un mes de 20 días para esta pelea, porque Virna estaba con esa pelea marcada con Tatiana, y se teve una lesión y fue a hacer una cirugía, y ahí el UFC habló conmigo, Jessica, ¿quieres pelear más una vez? Ahí conversé, hablé con mi coach, con mi empresario, y dije, sí, vamos, vamos. Es una pelea muy buena. Mesmo que yo esté habiendo dudas de otras, creo que una victoria contra Tatiana es un punto muy fuerte en mi carrera para que yo pueda volver a la categoría muy bien, y quién sabe este año que viene tener una chance de pelear por los cintos. Entonces, creo que pelear ahora con Tatiana es muy bueno. Sí, sí. Y oye, esta pelea, pues, Tatiana Suárez es muy interesante, ¿no? Porque por mucho tiempo ella prometía bastante y está invicta, y en ese entonces, en el 2019, pues, pintaba para bastante, y luego tiene, pues, unos problemas de salud y se mantiene fuera del octágono por varios años. Y, bueno, recién regresó este año en febrero. ¿Qué has visto de ella? ¿Te sorprende que haya regresado? Porque en algún momento las personas pensaron que de pronto ya no iba a volver a pelear. Ah, creo que cuando estaba en TIAGNE, en el Instituto de Trenamiento de UFC, yo estaba viendo que ella iba todos los días para tratar de tu lesión, tuve que hacer una cirugía también. Entonces, yo hablaba con ella y ella hablaba que iba a regresar, que estaba buena, que estaba se recuperando bien. Y Tatiana es muy fuerte en grappling, en wrestling. Entonces, creo que como vi a ella entrenando, haciendo las cosas, yo ya sabía que iba a regresar, pero no, achaba que podía pelear con ella ahora. Hasta mismo por estar vindo de dos derrotas y ella estar vindo con una ascensión muy buena, pero yo ya sabía que iba a regresar y que probablemente podríamos pelear una hora. Más como había peleado en 125 libras, la primera pelea que iba a volver a pelear, yo achaba que se mantuviera en esta categoría, que iba a regresar a 115 libras. Más está muy buena porque es una peleadora muy fuerte, muy buena, un desafío muy bueno para que yo pueda pelear con ella. Claro, sí. Oye, ¿y qué tan cercanas se volvieron durante las interacciones que tuvieron en el PI? ¿Hablaste harto con ella o fue un poquito? ¿Qué tan cercana eres hoy día, Tatiana? Ah, peleamos, hablamos bastante porque yo también estaba habiendo de una cirugía, de la hernia de disco, y entonces siempre hablábamos muchas cosas, tanto de peleas, cuanto de cosas engrasadas para que pudiésemos ir, porque estábamos en la misma situación. Más cosas tranquilas, como yo siempre hablo con unas personas, con Valentina cuando está entrenando en PI, y otras peleadoras también de UFC. Es una conversa normal. Sí. Oye, y tú eres muy buena onda, tú eres una persona que siempre noto en buenos espíritus y eso, y pues incluso con tus rivales, tú mencionas, peleaste con Shevchenko, y pues has tenido buenas interacciones con ella. ¿Hay alguien en el roster que no te caiga bien o tú siempre eres paz fuera del octágono? Ah, yo creo que había apenas una persona que no voy bien, que era, eh, ah, creo que sí, te da un ordeno. Ah, joana, joana. Es de una persona que no me voy bien. más los gestos son todas las personas que yo hablo que nos vemos siempre willy es una persona muy buena y mismo que no hablamos mucho pero que hoy hablo muy bien inglés y habla también no más más conseguimos hablar y siempre hablamos muy bien una de otra entonces creo que dentro de octógono es un trabajo entonces tenemos que hacer ese trabajo cuando se acaba la pelea es normal todos todos estamos allí para tentar conquistar un espacio o un lugar dentro de las peleas dentro de uef y si más creo que cuando se acaba la pelea es normal todos somos personas normal si sería súper ver unas interacciones contigo y sean willy a ver si aprendes tu cuarto idioma y hablas mandarín no estoy hablando muy bien pero que me inglés solamente portugués de este es más o menos buenas también más otro español muy bueno gracias gracias vamos a dar más para aprender a hablar claro si aquí puedes practicar todo lo que quieras oye y por último déjame te pregunto acerca ya que pues tu meta es recobrar el cinturón en 115 libras y parece ser que estás empeñado en enfocarte por ahora en esta categoría hasta que cumplas esa meta ahora el 19 de agosto veremos una pelea de campeonato en tu categoría yang weiling que conoces muy bien se enfrenta contra amanda lemosh otra que también conoces muy bien has peleado con ambas entonces te quería pedir tu predicción y tu análisis de este combate yo pensé que ya no él iba a entrar como una amplia favorita pero escuchado a mackenzie dern también entrevistamos hace poco a jasmine auregui varias personas están escogiendo amanda lemosh para ganar este combate sí por pero que amanda lemosh es muy fuerte tiene una un panche muy fuerte como ya pelear con las uvas wayley es una peleadora muy rápida y está mejorando mucho tu parte de jujitsu y también la parte de wesley entonces creo que sea hacer la pelea contra lemosh haciendo esto de presión de la la grade colocar la pelea para abajo creo que va a continuar siendo campeona más que se intentar pelear con él y ahora la otra ocasión creo que no va a ser una cosa muy buena para hueli porque amanda es muy fuerte mi previsión es que si la pelea dura durar los cinco rounds que hueli contiene continúa como campeón más que creo que amanda es tan fuerte tan buena que esta pelea sólo apenas dure tres rounds acho que amanda puede no cauchear willy si tienes un pico oficial o no para la pelea quiero mucho que amanda amanda avanza porque él con esta victoria yo tengo una una chance de poder tener una violencia con cuñela más también welly es una peleadora muy buena que también puedo hacer una una eva más creo que pelear con la manda si es la más importante de lo que con willy claro sí oye última pregunta mentí se me acabó de ocurrir esto rosna mayunes va a regresar a a lo que es ya pues la competencia y va a regresar es en 125 libras no 115 tú que has peleado con ella dos veces y tienes la experiencia de competir en ambas categorías que te parece ese esa decisión de rosna mayunes estoy muy contenta que nos está regresando a las peleas porque había mucho tiempo no quería más pelear hablaba con las personas no quiero más más también a cuando y que sabiendo que quería volver yo ya sabía que quería pelear en 125 porque una persona habló para mí a rose que volverá a pelear más no quiere más 115 libras yo hablé es muy bueno porque la esta categoría es muy buena también para quien que es muy alta tiene una envergadura muy buena entonces es una pelea muy buena para ella estoy contenta de ver volver a las peleas y quiero mucho que la vienza porque es muy fuerte muy rápida es muy técnica tiene una caminada muy buena dentro de un octógono y también siempre debe un jiu-jitsu muy muy bueno entonces creo que esta categoría él va a poder pelear 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 mejor y va a encontrarme mejor si veremos sin duda el mundo de las artes manciales mixtas muy entusiasmado de su regreso oye rápidamente ustedes dos están uno y uno crees que en el futuro veremos una trilogía entre las dos y creo que sí creo que sí y puede ser hasta el mismo en 125 libras porque si la no quisiera volver a 115 125 es muy bueno para mí también entonces creo que en una pelea muy interesante entre yo y ella vale para ella así capos muchas gracias por tu tiempo siempre encantado de que practiques aquí el español con nosotros y el público siempre es hispano siempre encantado de escucharte así que toda la suerte del mundo este sábado en el evento coestelar de ufc nashville contra tatiana suárez nuevamente muchas gracias por tu tiempo gracias ahorita voy voy prometo que voy a hacer lo mejor la dentro de octógono para que todas las personas puedan ver que estoy regresando muy bien y será una pelea muy buena gracias y y y y y